Hoy Red TV Shop te trae a conocer un lugar que lo tiene todo, deliciosa comida, buen ambiente y música en vivo. Estoy en Riad, Restobar, para conversar con Darío Ahois de las novedades y ofertas de este mes. Adelante Darío. Gracias Don Ging. Comentarte, primero tenemos la Semana de las Madres. Un día no basta para festejarle, entonces hemos habilitado del 20 al 28 de mayo para que vengan a festejarle. La segunda oferta, cartelera de artistas. Tenemos tres de los mejores, los jueves los hermanos Barber y Fradikin, el viernes con Duende y el sábado Maiza Roca. Finalmente hablemos de la novedad del modo Fan. Ok, para activar el modo Fan lo único que tienes que hacer es estar aquí de 12 a 1 de la mañana. Por solo estar tenemos precios diferenciados, combos en paquetes, para botellas, en fin, para seguir disfrutando. Todas las personas que quieran disfrutar de Riad, Restobar, ¿dónde deben dirigirse? Pues estamos aquí en la avenida Beni, casi esquina Guapomo, a cuatro cuadritas del Segundo Niño. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. Y quédese con nosotros a ver la mejor programación en Red TV Shop.